Hay miedo, es un miedo que no se puede, no puede negarse que tenemos miedo. Hoy es 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, y reconocemos la labor de las personas que dedican su vida al cuidado de los enfermos, como es el caso de Anabel Morones Hurtado, quien es enfermera intensiva del Hospital General de Torreón. Anabel es una más del personal médico que le hace frente a la pandemia del COVID-19. Este virus le ha cambiado no solo su vida profesional, sino también su vida personal, generando un miedo latente por proteger a sus seres amados. Francamente, cambiaron las rutinas, cambiaron las rutinas en cómo llegar a casa, cómo trasladarnos. El estrés aumentó, el estrés aumentó porque el miedo es algo inherente. Hay miedo, es un miedo que no puede negarse que tenemos miedo. Al llegar a la casa, que si te quitas el uniforme, te desvistes en el patio, te bañas en el patio, sacas los zapatos al patio, porque no quieres tener en contacto con la gente, con tu familia. Porque el miedo aquí es contagiar a tu familia, contagiar a tus hermanas, a tus padres, a tus hijos. Hay quienes hemos armado medidas extremas de aislarse totalmente, cambiarse de casa, todo ese tipo de situaciones. Y es válido porque estamos tratando de proteger a nuestros seres queridos. Mucha gente piensa que como personal de salud no tenemos sentimientos o que somos muy fríos. Pero créanme que nos duele inmensamente la muerte de un paciente. Sí es mucho estrés. En el aspecto personal, mi madre diabética, un hermano asmático, tiene factores de riesgo para padecer esta enfermedad y que compliquen. Entonces, si es estrés por no querer lastimarlos a ellos, porque quizá a lo mejor a mí no me puede pasar nada. Igual y sí, igual y no. Pero el problema es lastimarlos y dañarlos a ellos, dañar a terceras personas. Pues mi familia es lo que me hace seguir adelante, mi mamá más que nada. Francamente es por lo que me despierto todos los días. Siempre ha estado conmigo, siempre va a estar conmigo y espero que sea eterna. Espero que sea eterna y yo sé que va a pasar esto y que ya. Iba normal, a trabajo y llegaba bien contenta, pero ya nada más empezó a cambiar a esta cosa de la pandemia. Y empezaron los miedos. Empecé a tener mucho miedo yo por mi hija, por nosotros también. Entonces, lo único que hacemos es seguir las indicaciones, tratar de hacer lo que se debe de hacer. A mi hija, pues que se cuide mucho, que la quiero mucho y que estoy muy orgullosa de ella. Y que se cuide mucho, mucho, mucho porque, ay no, me dolería mucho que le pasara algo. Muchos pacientes sienten que no queremos atenderlos, pero francamente no es por no querer atenderlos. Muchos sienten nuestras protecciones como una medida de agresión, como si tuviéramos cierto nivel de repulsión. A veces lo ven así los pacientes, por la cuestión de toda la indumentaria que tenemos que utilizar. Ellos lo consideran como, no, no me quieran atender porque soy un apestado. Y no es así, realmente es por protegerlos también a ellos, que puede llegar otra bacteria a ellos. O por protegernos a nosotros y por proteger al resto. Bueno, sí te ven raro. Sí te ven raro en el súper, si te llegan a ver con el uniforme, te ven raro. Pero de, ay, porque viene así con el uniforme. Realmente ni siquiera venimos de trabajar. Apenas vamos para el trabajo y llegamos a comprar o hacer un pago X cosa. Y te ven raro, te ven feo. Hay compañeras que me han comentado que en el autobús suben y todo el perímetro alrededor no hay nadie cerca de ellas. Porque tienen miedo, porque vienes infectada de COVID. A otra compañera, el chofer de Uber preguntándole, ¿tienes COVID? O sea, la verdad es molesto, es triste. Es triste porque muchas veces no valoran el esfuerzo, no valoran el riesgo. Creen que por salir a la calle ya los vamos a contagiar a todo el mundo. Y no es así. O sea, hacemos esto todos los días porque es nuestro trabajo, porque nos pagan por eso. Pero créanme, si vieran el trasfondo que hay de todo esto, es muchísima la vocación que tenemos. Es muchísimo el amor a nuestra profesión que tenemos. Porque créanme, es raro quien te cuidaría de la manera que una enfermera lo hace. Está toda la discriminación, pero también hay casos cuando aplauden o agradecen el servicio. ¿Cómo lo resumen a la de? Pues con mucho gusto. Me da mucho gusto y da mucha emoción y te dan hasta incluso ganas de llorar de emoción, de satisfacción. Porque a veces hasta gente de amigos en Facebook me publican y que gracias por tu labor y te queremos mucho y síguele así, échale muchas ganas. O a veces, oye, ¿sabes qué? Fíjate que hice esto de comer, ven por comida para que comas en tu trabajo. Y ese tipo de cosas son, y se agradece muchísimo todas las atenciones, se agradece muchísimo todo lo que hacen por nosotros. Porque es gente que sí valora tu trabajo, es gente que sí sabe a lo que te estás atendiendo, a lo que estás haciendo y lo agradece. Y eso se valora muchísimo. ¿Qué va a pasar después de la pandemia con Anabel y con la sociedad? ¿Qué va a pasar después de la pandemia con Anabel y con la sociedad? Vamos a aprender a valorar y a disfrutar mucho la vida, porque no sabemos cuándo se nos va a acabar. No sabemos si vamos a durar más tiempo, no sabemos si vamos a durar poquito, si vamos a durar mucho, si voy a estar aquí a 10 años, si voy a estar de aquí a 5 años. Ni siquiera sé si voy a estar aquí mañana. Pues andar juntas siempre. Acostarnos en la cama, las dos juntas, porque yo me estuve mala de mi pie y cuando no estaba todo esto, ahí se la pasaba, acostaba conmigo. ¿Cuándo tenía tiempo? Pues cuídense, hagan caso de las indicaciones, no estamos bromeando con lo de quédate en casa. Hagan caso, sigan las indicaciones, lávense las manos, utilicen su cubrebocas, no salgan si no tienen que salir. Ese tipo de indicaciones que parece que parecemos discos rayados, lo sé, pero es en serio, es real. ¡Gracias!